A partir del primero de octubre en Valledupar iniciaremos el camino por la nueva realidad. Es importante que tengamos muy en cuenta que la responsabilidad y el protagonismo a partir de este momento está en cabeza de la ciudadanía, del ciudadano por el autocuidado. Para ello, entonces vamos a concentrar las acciones institucionales y ciudadanas por la recuperación de nuestra economía y nuestra empleabilidad. Pero eso debemos hacerlo con absoluta responsabilidad frente a una pandemia que todavía está aquí, que no se ha ido y frente a esto entonces se imponen algunas medidas que permitan seguir sosteniendo el control de este inicio de esta nueva realidad. Las medidas serán el pico y cédula, en esta ocasión de tres dígitos, para algunas actividades como la adquisición y pago de servicios, el abastecimiento de alimentos, los servicios financieros, los centros comerciales, los supermercados, la galería popular, el mercado público, mercabastos. Allí, en estos lugares, con el objeto de controlar la reunión de personas y en lugares de afluencia de ciudadanos, se mantiene esta medida de pico y cédula, en esta ocasión de tres dígitos. Se aperturarán nuevos sectores, que son los hoteles, los restaurantes, los gimnasios, el cine, las piscinas y los moteles, con el objeto de que cumplan para su reapertura con unos requisitos previos, que van desde la legalidad del establecimiento de comercio hasta el cumplimiento específico de protocolos de bioseguridad verificados por la Secretaría de Gobierno y además el concepto sanitario emitido por la Secretaría de Salud.